Música Música Saludos locones y locones, yo soy el locón Gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Empezamos con una demanda que le han hecho a Nintendo por los Joy-Con Estamos hablando de la organización francesa de defensa del consumidor UFC Verá las demás iniciales, cuando vi esta demanda dije UFC demandando a Nintendo Que le pasó a McGregor o algo, se jodió un luchador un brazo jugando con los Joy-Con Pero no, así es UFC las iniciales de esta organización Pues bien, me imagino que esta abrió la puerta de Nintendo y le dijo lo siguiente Bonjour, pedazo de soquetes Claro, ya que es francesa, ¿no? Entonces, que eso es lo que pasa, Nintendo tiene que mejorar según estuve viendo Eso es lo que me pasa a mí Los dos Joy-Con, ahí verá un poco de un video que hice donde se puede ver que Link va solo Al parecer está en modo automático O Nintendo está adelantada a los tiempos Y los personajes se pueden jugar en modo automático porque va solo Link Pero, realmente veremos que sucede Ya ha perdido muchas demandas No sé si lo arreglo, pero hay mucha, muchísima gente Con problemas en los Joy-Con Aunque vendrá el típico a defender y decir que eso se arregla fácilmente Que el que no lo arregla es porque es pobre Porque la pieza te cuesta 10 dólares I love fanatismo Ahora pasamos con este bloque con PlayStation 5 Estamos hablando que se confirma Assassin's Creed Valhalla Para PlayStation 5 a 4K y 60 FPS Esto lo dice la propia Ubisoft Yo dije que si la nueva generación no podía con videojuegos intergeneracionales a 60 FPS y 4K Que mejor no lancen nada prácticamente También dije que si no llegase este tipo de videojuego es por el motor de Ubisoft O no sabe aprovechar la nueva generación Porque vamos ¿Cómo es que un videojuego de esta generación actual Una nueva generación no pueda correrlo a 60 FPS y 4K Cuando en cuestión si nos vamos a los números de potencia Sobrepasa por mucho a la generación actual Entonces no lo encontraba lógico Pero ya se confirman los 60 FPS y los 4K para Assassin's Creed Valhalla Habría que ver que pasaría con Fight Cry ¿Viene a 4K a 60 FPS para ambas consolas? Yo creo que si debería ir Porque como ya dije son videojuegos intergeneracionales Por otro lado tenemos que supuestamente Sony presentaría varios gameplay de sus videojuegos La semana que viene al parecer Sony tiraría por aquí su marketing Ya que Xbox es su debilidad ahora mismo No enseña nada en serie X jugable Y Sony te está enseñando gameplay Al parecer Sony empieza a atacar los puntos débiles de Microsoft en ese sentido Porque si mucha gente habla Bedesta y todo esto Pero yo quiero ver un videojuego corriendo en serie X Todavía no lo hemos visto Y al parecer Sony insiste por aquí Porque aunque mucha gente diga No que Sony esto Está enseñando gameplay Y eso realmente Aunque no enseñe muchas cosas de la consola Pero por lo menos enseña gameplay Aunque lo de la consola es increíble Que no enseñe prácticamente casi nada por dentro Pero bueno Ya veremos cuando salga al mercado Y la destapen Pero de momento Sony empieza al parecer a atacar por aquí Y se anuncia para el 4 de octubre Esto es YouTube Gaming Week Entonces que habrán youtubers jugando y todo esto Se habla que jugarían Demon's Souls Spider-Man No sé si aparezca algo de Horizon The God of War lo dudo Pero Sony al parecer empieza a atacar con su mejor arma Mucha gente dirá Los youtubers loco Bueno no tanto Es la prensa Pero empezará a utilizar realmente su fuerte Los exclusivos Ahora pasamos que ya Sony lo hace oficial Spider-Man Remaster No tendrá actualización gratuita Para PlayStation 5 Si la quieres tampoco se puede comprar el videojuego separado Si no tienes que comprar la edición Ultimate Edition de Mines Morales Esto es increíble señores Increíble Tampoco se podrá pasar el Save Game Para la versión Remaster Entonces te están vendiendo en pocas palabras Un Remaster Camuflajeado con Mines Morales Porque esto es Yo quiero ver cuánto va a durar el videojuego Porque te están vendiendo el Remaster Y van a seguir los Remaster Yo lo que quiero ver pronto Es el anuncio inminente The Bloodborne Remaster También Otro Remaster más Y van a seguir Y Sony no acabará Mientras una Mientras una te da retrocompatibilidad Y mejoras La otra te quiere cobrar Y hay que decir las cosas como son señores Esto es un abuso Lo que está haciendo Sony Con el videojuego Yo tengo la edición Juego del Año Y no vale eso No vale para nada No tengo que volver a comprar el videojuego No tengo que comprar Es Mines Morales Si no No se puede aparte 70 dólares O 80 euros Si lo quieres Si quieres las mejoras Porque te tienes que llevar Obligatoriamente Con uno te lleva a otro Es obligatorio Que viva Que viva Sony Que viva los conhater Ahora pasamos Con novedades Sobre serie X Y serie S Y es que mucha gente Se compró la Xbox One S Y la Xbox One X Pensando que se compraba serie S Y serie X Y se confundió Entonces No entiendo a la gente No saben ni siquiera Como es la consola La gente no se informa La gente no se informa Y puede confundir a la gente El nombre Puede confundir Porque lamentablemente Mucha gente que no Vive metida En páginas Le dicen Ah salió la nueva Xbox Y va y la compran Al parecer mucha gente No sabe nada Y se esta comprando La Xbox One X Y la Xbox One S Pero La gente tiene que asesorarse Antes de salir A comprar O buscar videos En Youtube O información Que bastante hay En internet Por otro lado Pasamos que Orion Recuerdan esto Lo que era Del streaming De Bethesda Pues bien Pasa a manos De Microsoft Así que no se La tecnología Que vaya a tener Ellos hablaron De la latencia Hablaron de ciertas Cosas de Orion Este sistema Este servicio De streaming De Bethesda Entonces que También pasa A manos De Microsoft Ya veremos Que pasara Luego Mas adelante Ahora pasamos Con Arkham Studios Que esta buscando Creadores Para un triple A Estos son los Creadores De Dishonored Prey Entre otros Videojuegos Están buscando Desarrolladores Para su nuevo Triple A Y al parecer Señores Hay mucha gente Contenta Porque hay plata Y Microsoft Lo que esta tirando Ahora mismo Es Bastante dinero Por otro lado Seguimos Con Bethesda Supuestamente Sony Había comprado La exclusividad De Starfield Pero supuestamente Dice un rumor Que no Que pasaría Ser exclusivo De Serie X Y PC Hay que ver Que pasa Con este Título Pero antes Se decía Que Sony Lo había apartado Y ahora Se dice Que Microsoft Lo quiere Para el Como Microsoft Es la dueña Puede tirar El contrato O puede Devolverle El dinero Pero al parecer El proyecto Se quedaría En el ecosistema Xbox Según lo que Se esta diciendo Sobre el videojuego Por otro lado Tenemos que Jeff Keighley Y Jeff Groot Tienen Serie X Ambos Parece que Pronto Darán Información Sobre ella Se puede Ver a Jeff Keighley Presumiendo Que va a Aprender La consola Y dice Comizum O zoom O pronto Dará Información Por igual Jeff Groot También dice Lo mismo Entonces Que le están Llegando Las consolas A los Insiders A gente Muy cercana O a gente Que realmente Tiene que ver Con los Videojuegos Veremos Pronto También seguro A muchos Youtubers Recibiendo Su serie X Y para Muchos Yo estoy Comprado Y si yo No la compro No me va A llegar Nunca Pero bueno Así es La ley De El Hater Y Seguimos Con esta Información Miren lo que Acaba De Publicar Sega Puede ver Aquí Esta Bebida Verde No Se puede Ver Con una Cereza Se puede Ver Verde Y ahí Está Sonic Realmente Que quiere Decir Esto Hay Algo Señores Demasiados Indicios El Indicio De La Caja El Indicio Del Mando Nadala Diciendo Que habrá Más Compra Y ahora Viene Sega Y hace Esta Publicación Señores Al parecer Hay que Ver La Tokyo Game Show Algo Se cocina Y al parecer Tengo Que Transmitir Esto Tengo Que Madrugar Pero Dice Un Dicho El Que Madruga Dios Lo Ayuda Lo Ateo No Van A Entender Eso Pero Bueno Hay que Respetar Todo Pero Algo Se Está Cocinando Señores Se Cocina Algo Con El Erizo Con Sega Con Lo Que Es Microsoft Se Habla De Una Serie Sega Se Está Hablando De Esto Al Pare Ser Microsoft Quiere Conquistar El Mercado Nippon Y Utilizaría Sega Y Compraría Sega Para Esto Entonces Que Microsoft Se Desmarcaría De Xbox Y Entraría Sega Para Vender Serie X Y Serie S En Japón Pero Con El Nombre De Sega Hay Que Ver Porque Estos Rumores Estaban Hace Tiempo Y Prácticamente Casi Todos Los Rumores Pasando El Tiempo Han Venido Acertando Pero De Que Algo Se Cocina Con Sega Se Esta Cocinando Entre Xbox Y Esta Pues Bien Hemos Terminado Con Estas Novedades Sobre El Mundo De Los Videojuegos Quiero Que Me Escribe En Los Comentarios Que Usted Piensa De Todos Los Temas Que Hemos Abordado Pero Más Este En Concreto Se Cocina Algo Si O No Me Lo Escribe En Los Comentarios Si Te Hasta La Próxima Lagones Bye